Pendientes de un posible alto el fuego permanente, cerca de 120.000 personas se dieron cita en Tel Aviv, en el centro de la ciudad, pidiendo al primer ministro Netanyahu que acepte el plan de tregua que anunció Biden desde Washington. Después de casi ocho meses de guerra, la paciencia de la población israelí con sus gobernantes se está agotando. Prueba de ello fueron las protestas que anoche tuvieron lugar en Tel Aviv, las más multitudinarias desde que comenzó la guerra. Cerca de 120.000 personas se dieron cita en el centro de la ciudad, pidiendo al primer ministro Netanyahu que acepte el plan de tregua que anunció Biden desde Washington. Tenemos un gobierno lunático y tenemos que salvar a los rehenes. Por el amor de Dios, alguien tiene que hacerlo. Nuestro socio es Biden y no el gobierno de Israel. Presidente Biden, por favor, ayúdenos, sálvelos. Los familiares de los rehenes, porque temen que en cualquier momento sus parientes puedan aparecer muertos y así llevan 238 días, y quienes protestan contra el gobierno debido a la gestión de la guerra de Netanyahu. Al término de la manifestación se produjeron incidentes, hubo cargas policiales a caballo, detenciones y según las autoridades, 14 agentes resultaron heridos. La crispación política no solo se vive en la calle, donde incluso anoche se vio a algunos diputados enfrentarse a la policía. También el gobierno israelí puede romperse porque dos ministros de la ultraderecha amenazan con tumbar el gobierno de Netanyahu si acepta el plan de alto el fuego permanente, que Hamas sí valora positivamente. Mientras tanto la guerra continúa. El ejército israelí ha realizado una treintena de ataques sobre la franja de Gaza. Según fuentes controladas por Hamas, entre las víctimas de estos bombardeos hay al menos una mujer y un bebé. Anoche en Gaza no hubo tregua, pero al menos durante un rato, un grupo de palestinos del campo de refugiados de Nuseirat, se pudieron evadir de la miseria y la muerte que les rodea mientras veían la final de la Champions League.